Ahora yo quiero darle paso a Ned García del Inderguila, el programa de hábitos y estilos de vida saludable que como todos los martes, muy cumplidamente, nos tiene una espectacular rutina. Adelante Ned, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Carol? Bueno, muy bien, yo feliz de tenerte aquí con nosotros y quiero que nos cuentes qué nos vas a mostrar hoy. Bueno Carol, para hoy tenemos una rutina que es muy sencilla con un elemento, que es un balón. Un balón puede ser de caucho, lo consigues tú en cualquier parte a dos mil, tres mil pesitos. Es un material que le ayuda a mejorar su calidad de movimiento, además de la motricidad, tanto de sus manos como de sus pies, al igual que trabajo con la parte aeróbica. Bueno, muy bien Ned, adelante. Bien. Bueno, en este momento, en este momento vamos a utilizar la música como el trabajo netamente para el trabajo de intensidad. Pero, además de eso, vamos a trabajar la coordinación. Primero hacemos el trabajo de la base, que son movimientos con sus piernas, luego utilizamos balón completo en coreografía. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar marchando. Listo. Marcha. Muy bien. Empezamos con afiliarnos un poco con el balón, familiarizarnos. Marcha. 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 Eso es. Muy bien. Marcha en el puesto. Cuando ya tenga familiarizado el trabajo, lo vamos a hacer caminando hacia el frente. Un, dos, tres, cuatro y marcha. En el puesto. Listo. Marcha. Al frente. Un, dos, tres, cuatro y marcha. Vuelve a marchar. Listo. Movimiento. Movimiento al frente. Un, dos, tres, cuatro. Marcho. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro y marcha. Marcha en el puesto. Van con su pierna derecha, elevan izquierda. ¿Entendido? Al frente. Un, dos, tres, cuatro. Mambo izquierda. Marcha. ¿Listo? Un, dos, cuatro, tres, dos. Al frente. Eleva el balón. Y mambo derecha. Muy bien. Voy al frente de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Y mambo. Uno. Y dos. Al frente. Un, dos, tres, cuatro. Mambo. Uno. Y dos. Otra vez al frente. Eleva. Muy bien. Y mambo. Suelta el balón. Y suelta el balón. Al frente. Un, dos, tres, cuatro. Mambo. Suelta el balón. Suelta el balón. Al frente. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien. Mambo. Suelta el balón. Suelta el balón. Al frente. Un, dos. Muy bien. Última vez. Perfecto. Al frente. Muy bien. Mambo. Y vas a desplazar a la izquierda. Desplaza. ¿Vas a hacer el balón? Muy bien. Al frente. Eleo el balón. Mambo. Suelta. Y desplaza a la derecha. Muy bien. Con balón. Eso es. Ok. Al frente. Un, dos, tres, cuatro. Lanza y mambo. Uno. Dos. Desplaza. Vas a modificar. Paso en B. Muy bien. Conmigo. Al frente. Venga. Eleve. Muy bien. Mambo. Uno. Dos. Desplace. Balón. Paso en B. El mismo ejercicio con el balón. Al frente. Muy bien. Eleva. Mambo. Uno. Y dos. Desplace. Lanza el balón. Paso en B. Uno. Vuelve. Repite al frente. Eleve. Muy bien. Mambo. Uno. Dos. Desplazo. Muy bien. Paso en B. Uno. Y dos. Al frente. Última vez. Eleve. Mambo. Uno. Desplazo. Muy bien. Arriba. Paso en B. Camino. Otra vez. Mambo. Excelente. Recuerde mantener su postura. Es importante la respiración. Paso en B. Muy bien. Y lo puede marchar. Puede hacer otro tipo de trabajo. Puede ser con compañía. No necesariamente tiene que ser durado coreográficamente. Pero lo puede hacer con un trabajo isométrico, por ejemplo. Marcha. Vamos a dar un poquito de pierna. Excelente para el trabajo de sus piernas. Muslos. Listo. Flexiona un poco. Vamos. Arriba. Sostiene. 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 Vamos. Por el lado. Vamos. Y marcha. Eso. Podemos hacer un cambio. Ahora lo vamos a hacer con un movimiento. Pierna derecha atrás. Flexiona conmigo. Lanza el balón por arriba. Sostiene. Sostiene. Eso es. Vamos. Perfecto. Marcha. Podemos hacer el cambio de su pierna. Netamente. Listo. Cambiamos. El mismo ejercicio. De lado. Siga. De lado. Vamos. Y lo marcha. Muy bien. Todo el trabajo que usted pueda hacer con el movimiento de sus manos, coordinado con sus piernas, mejora esa posición, mejora su coordinación, la memoria y sobre todo la atención. Y recuerde que si buena salud quiere tener por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, debes hacer. Y no solamente con baile. Puede utilizar elementos. Sogas, bastones, elementos con pesa, ejercicios isométricos, isotónicos. Una muestra. El balón. ¿Listo? Bueno, carito. Esa era una muestra para que ustedes vieran en casa. Y cómo pueden hacer actividad física. No solamente bailar. Tienen otras opciones mejores para poderlo trabajar. Así es. Y hoy precisamente tú nos lo has mostrado. Net, ¿qué vamos a tener para el próximo martes para que toda la gente quede enterada y se anime? Bien. Para el próximo martes vamos a tener en cuenta un ejercicio muy chévere, muy fácil, que va asociado al pilates. Pero es más sobre todo la parte psicofísica, lo que tiene que ver con la técnica de postura, movimientos netamente neutrales para mejorar la zona del core y más que eso, mejorar la postura. Bueno, Net, muchísimas gracias. Tú, como siempre, trayendo los mejores tips a esto que es NTV Sports. Gracias, carito. Y quiero darles una recomendación, una invitación para todos. Que los sábados estamos en el Inderwila, a partir de las 4 de la tarde, trabajando métodos de construcción coreográfica bilateral para las personas que quieran participar. Es totalmente gratis por el programa Wila Activo. Y pues quien lo lidera, al profesional que está en ese momento con ustedes. Gracias.